¿Qué pasa, sexmaníacos? Hoy estamos en un nuevo vídeo de recetas increíbles. Esta vez os voy a enseñar cómo preparar el mejor pan del mundo. Sí, 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 vuestros oídos han escuchado bien. Con todos los materiales que tenemos por aquí... ¿Incluido, Iron? ¿Incluido, Iron? Que está aquí. Iron, ven aquí. Sube, sube. ¿No? Es Iron tu cara, eh. Iron, no me dejes mal. Te ha hecho una cobra, Iron. Ahora, pues vete. No sé ni por dónde iba. Pues eso, que con los materiales que tengo por aquí, vamos a enseñaros cómo realizar un estupendo pan en casa. Lo único que necesitáis, así que sea un poquito más complicado para realizar esta receta, es la masa madre. Es muy, muy, muy sencillo. Básicamente, echas harina y agua, esperas otro día, harina y agua, echas otro día, y tienes masa madre. Así, así de sencillo. Bueno, y si queréis que os haga un tutorial de cómo hacer masa madre en casa para que no tengáis ninguna duda, ya sabéis, dale un buen me gusta y dejádmelo en los comentarios. Así sabré que estáis interesados y haré el vídeo. Y para realizar nuestro pan, no es necesario, pero sí muy recomendable, los utensilios que tenemos por aquí. ¿Por qué? Porque nos van a facilitar la vida. Yo voy a estrenar estos, si vosotros los queréis, abajo en la descripción tenéis un link para comprarlos. Y vamos a ver qué tenemos. Esto es un cesto con tela de lino. ¿Para qué? Luego lo veréis. No os adelantéis. Luego tenemos por aquí... Fijaos que todavía no lo había estrenado. ¿Eso no da para cortar verduras? ¿Para qué? No. Esto es para cortar la masa y viene con una regla y todo, pero ¿qué es esto? En fin. Luego tenemos por aquí escalpelos. Esto hay que tener mucho cuidado. Pero eso no es para hospitales. ¿Eso no son cirujanos? Yo soy cirujano. Ah, vale. Sí, sí, sí. Cirujayden. Luego por aquí tenemos otra cuchilla. Uy, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto cortante? Pues no, no. Luego lo verás. Vale. Nada, estos utensilios básicos, un cepillo. ¿Un cepillo? No sé. Y luego esto de aquí, no sé qué es. Parece un surtidor. ¿Qué es eso? Para surtir, para dar azotes. Yo no sé si Maiden va a hacer una receta o va a operar a una persona, de verdad. Mirad, mirad. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es para dar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que duele, que duele! ¿Ahí no te gusta? No sé para qué sirve esto. Ya lo investigaré. Maiden compra cosas que no sabe qué son, ¿vale? Que lo sepáis todos. Luego tenemos por aquí un paño que supongo que es lino. Que vamos a empezar con la receta, ¿no, Natalia? Pues sí, que me duele el brazo. ¡Ah! ¡Se me olvidaba, se me olvidaba! Ya que estamos así con temas de comidas, quiero recomendaros la lectura de nuestro último libro, My Italia y la comida. Lo tendréis por aquí, por la pantalla. Fijaos en esa maravillosa portada que es muy, muy bonita. Bonita. Y ahora sí, ¡vamos con la receta! Lo primero que necesitamos es una báscula. Es muy necesario para poder controlar las medidas. Después ponemos un bol bastante grande y marcamos la tara. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Se aprecia al cero. Pues lo que tenemos que echar son 80 gramos de masa madre bien activa. ¿Y cómo se activa, os estaréis preguntando? Pues echándole más harina y agua y esperar a que vuelva a subir. Esperad, esperad. Que Natalia nunca ha olido masa madre y ahora lo va a oler. Dale, dale. A ver a qué huele. Uf, huele a pan, ¿no? A pan con cosas. Pues tenemos que echar unos 80 gramos de masa madre. A ver. 17, 34, 61, 70. Vamos a hacerlo al milímetro. Por supuesto. Las recetas siempre hay que seguirlas al milímetro. ¡Y ahí está! Me he quedado con muy poca masa madre. Pero bueno, con esto es suficiente para tener un montón más. Siempre puedes hacer más a madre. Ahí va. Ahí va, Natalia. Ahí va. Volvemos a marcar la tara y echamos unos 290 gramos de agua. A ver que no lo veo. Bueno, me creéis, ¿no? ¡Au! ¡Hala! Mayden se acaba de dar con la batería. ¿Quedan 30 gramos? ¿Me he pasado? ¿30 gramos? ¿Para ser un mequido? Buena pregunta, mi querida Natalia. ¿Sabes qué pasa con el agua? ¿Qué? Y es que un mililitro de agua pesa lo mismo que un gramo de agua. No, ¿no es que un miligramo? A ver, no es. No, Natalia, no. ¿Un mililitro es un gramo? Un mililitro de agua pesa lo mismo que un gramo de agua. Y un litro es un kilo. Exactamente. Y es mucho más preciso para una receta pesar el agua que no medir su volumen. Ok, ok. Pero era una buena pregunta. De exacto. Como me he pasado por 15 gramos... ¿En serio? ¡Una cequilla! No te cogeré en guillas, Natalia. Voy a retirar un poco de agua con ayuda de una cuchara. Y listo. Mirad, ahí se ve, ahí se ve. 290 gramos. Y tenemos que disolver esto muy, muy bien. Que no quede ni un grumo. Con mucho cariño. Cuando esté bien disuelto... Parece leche. Lo apartamos y colocamos otro recipiente. Marcamos la tara y echamos 375 gramos de harina de fuerza. ¿Por qué se llama de fuerza? Ahora te lo explico, ahora te lo explico. Que lo busco en Google. Bueno, como el vaso este se me queda bastante pequeño, voy a echar 275 en este y echaré 100 gramos en otro vaso. Es que mirad, lo he llenado completamente y eso que el vaso es bastante grande. Y 100 gramos por aquí. Que justo, que justo. Preparamos otro recipiente. Otro más. Sí. Y echamos 45 gramos de harina de trigo integral. Si no tenéis de esta, no os preocupéis. Podéis hacer el pan entero con harina de fuerza. Y listo. Ah. Ah. Ahí, listo. Ahora es el momento de echar todo dentro. Y antes de nada, voy a buscar la explicación de por qué hay que usar la harina de fuerza. Creo que es algo que tiene que ver con el gluten y la cantidad de proteína que tiene. Esta harina tiene más proteínas que una harina convencional. Y hace que tenga un mejor desarrollo y salga mejores panes. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿sabéis qué? Lo busco ahora después. Porque como primero hay que mezclar todo esto y dejarlo reposar, luego habrá tiempo suficiente para leer Wikipedia. Así que echamos la harina integral. Acércate, Natalia. Lo echamos por aquí. Y con ayuda de nuestra espátula, vamos mojando toda la harina. Se me queda un poco... Grumosa. No, iba a decir que se me queda la espátula pequeña para este bol. Cuando ya esté todo más o menos integrado, le vamos a ir echando la harina. Esto por ahí. Lo mezclamos un poquito y echamos todo. Ahora, Natalia, tenemos que procurar que toda la harina que hay por aquí quede humectada. ¿Humectada? Humectada. ¿Desde cuándo lees la rae, Maidensito? Bueno, es mi pasatiempo por las noches. Qué bonito, ¿no? ¿Eh? ¿Has visto? ¿Estará luego bueno? Por supuesto. Pues Maidens ha hecho mucha fuerza y ahí está. En pocos minutos, básicamente dos, ya hemos integrado toda la... Toda. Toda la tola. Toda la... Toda la masa. Vale. Fijaos que no queda nada seco por abajo. Pues, Natalia... Ahora, lo que tenemos que hacer es tapar nuestra mezcla con el pañolino. Con el pañolino. Y lo vamos a dejar reposar durante una hora. Sí. Una hora. Una. Iron. Ha pasado justo una hora ya desde que hemos dejado a esto crecer. Vamos a destaparlo y observad cómo está. Eh... Un poco raro, ¿no? Está. Está. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues preparar 8 gramos de sal. Así que aquí en la basculita le ponemos 5 o 6. ¿Qué? Eso es lo que ha pasado, que me ha pasado. A ver. 8 gramos. 8 justo. Venga. Lo echamos por la masa y vamos a integrarlo con la mano. Fijaos cómo está ya la masa de elástica. Es como un chicle. Ahora tenemos que integrar toda la sal y amasar durante un par de minutos. Y para amasarlo vamos a agarrar de un lado, lo metemos por aquí y apretamos. Agarramos de un lado, al centro y apretamos. Así durante un par de minutos. Y fijaos que con nada que estoy haciéndole ya va tomando una forma bastante, bastante curiosa. Qué bolita más graciosa tenemos por aquí. Ahora viene el momento de dejarlo reposar. Tiene que descansar porque va a suceder lo que se llama como fermentación en bloque. Eso quiere decir, básicamente, que no tenemos que amasar más. Solo durante un par de minutos ha sido suficiente para tener listo nuestro pan. Bueno, tener listo no porque tiene que pasar unas cuantas horas. De momento tienen que pasar cuatro horas aquí tapado y a temperatura ambiente. Cuatro horas. Cuatro horas. Pero, pero, pero hay que hacer una cosita cada cierto tiempo. Según vayamos viendo que va creciendo, tenemos que añadir tensión a la superficie. Y eso lo vamos a conseguir de la siguiente manera. Nos vamos a mojar la mano con agua y lo que haremos será cuatro pliegues agarrando de un lado. Del que queramos, porque como es circular, pues no es como si fuera un cuadrado. Bueno. Mario, no te líes. Vale. Y lo llevamos al otro lado. Agarramos el otro extremo y lo llevamos para acá. ¿Veis la tensión que estamos metiéndole? Pues esto hay que hacerlo, pues no sé, comprobarlo cada media hora, 45 minutos o una cosa así. Y queda el último lado. Estiramos y tensamos. Ahora volvemos a colocarle el pañolino. El pañolino. El pañolino. El pañolino, claro, el pañuelo de lino. Claro. Y dejamos que se eche la siesta. Sí, exactamente. Volvemos dentro de cuatro horas. Han pasado como unas dos horas y le he ido haciendo los pliegues. Pero quería enseñaros cómo está yendo esto. Mirad, mirad, mirad que esto se ve como si fuera un chicle. Uy, 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 que se me pega la mano. Me voy a mojar bien con el agua y vamos a hacer cuatro pliegues más. Pero mirad cómo está la masa, cómo se estira y no se rompe. Esto va de lujo. Si hacéis los pasos que os he indicado en casa, os va a quedar un pan perfecto. Así que vamos a doblar aquí el cuarto pliegue. Y bueno, bueno, vaya tensión le estamos metiendo. Tapamos y a esperar otras dos horas. Ya han pasado las cuatro horas y vamos a observar cómo ha quedado. Mirad qué tamaño tiene esto. ¿Qué es lo que debemos hacer a continuación? Pues formar nuestro pan. Y para ello tenemos que ensuciar un poquito la cocina. Así que aquí en la encimera vamos a echar un poquito de harina. Así más o menos. Con esto será más que suficiente. Tampoco nos volvamos locos que luego hay que limpiar. Y tenemos que echar con mucho cuidado nuestra masa aquí encima. Tenemos que tratarla con mucho cariño para que no se desgasifique. Vale, despacito, despacito. A ver que se me ha quedado pegado un poquito por los bordes. Y mirad qué masa de pan tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues echarnos un poco de harina en las manos para que no se nos pegue la masa. Y tenemos que agarrar de un lateral y llevarlo al centro. Agarramos de esta parte de aquí y para el centro. Y así hasta terminar con todo el perímetro de nuestro pan. Hay que hacer un bollito redondito. Y terminamos por aquí. Ahora hay que darle la vuelta. Con mucho cuidado. Vale. Y le vamos a dar una forma redondeada haciendo este movimiento. Es muy sencillo. En simples pasos tendréis pan increíble como del pueblo. Madre mía, qué maravilla. No seré yo experto panadero. A partir de ahora voy a dejar YouTube y me voy a montar mi panadería. Sí, sí. La panadería de Maidencito. El pan más rico. ¡Ja! Mira, yo tengo eslogan. A ver, me falta una cosa ahora. ¿Dónde está el cuenco? Vale, lo tengo aquí. Ahora tenemos que llevar nuestro pan aquí al bol. Si no tenéis esto, no os preocupéis. Porque podéis utilizar un bol cualquiera en el que le ponéis un trapo con harina y ya está. Así que lo dicho, le echamos un poco de harina por aquí. Esto es para evitar que se pegue. Y también se lo vamos a echar a nuestra masa. La acariciamos un poco. Que sienta nuestro amor. Y a ver, a ver, que tenemos que llevar la masa hasta el bol. Ahí le damos la vuelta y lo colocamos hacia abajo. ¿Por qué? Porque luego esto le daremos la vuelta y la parte que está ahora tocando el trapo se pondrá hacia arriba. Vamos, la parte bonita. Ahora viene otra parte aburrida. Pero bueno, por lo menos ahora no tendremos que hacer nada. Tenemos que llevar esto al refrigerador durante unas 12, 14, 24 horas. Hasta 48 si os da la gana. Pero hay que llevarlo al frío. Así que le vamos a colocar un trapito por aquí. Y vamos a dejarlo justo en la nevera. A ver dónde tengo hueco. Junto a los calabacines. No, junto a los huevos. Esto por aquí. Y esperamos hasta mañana. Ya habrán pasado con unas, ¿qué? 16 horas. Sí, 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 sí. Ha pasado un montón de tiempo. Y ya lo tenemos listo para hornear. Después de tantos procesos y tanto tiempo. Es la hora de cocinarlo en nuestro horno. El cual lo tendremos que poner a unos 225 grados. Que supongo yo que será más o menos por aquí. Y con calor por arriba y por abajo. Así de fácil. Mientras esperamos a que se precaliente durante unos 10 minutos más o menos. Vamos a preparar la bandeja del horno. Así que por aquí tengo preparado un papel para hornear. Básicamente para que no se nos quede pegado. Y le vamos a echar sémola de trigo duro. Sémola de maíz. Sémola, sí, no sé. Bueno. Esto le va a dar un toque muy especial a nuestro pan. Y va a evitar que se pegue. Así que lo echamos por aquí. A lo mejor me he pasado un poco. Pero bueno, así estará bien. Y a mí me gusta añadirle, ¿por qué no? Un poquito de harina también. Hecho esto chicos, es la hora de por fin sacar nuestro pan. A ver cómo ha quedado. ¿Qué? ¿Tenéis ganas o qué? Mirad, 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 mirad. A ver si ha crecido o no. ¡Olé! Ahora con extremo cuidado. Fijaos que no se nos ha pegado. Lo vamos a desmoldar. Eh, a ver. Y... ¡Vuala! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues a continuación con esta cuchilla. O bueno, si vosotros tenéis un cuchillo muy afilado, pues con eso. O con un cúter, o lo que tengáis. Vamos a realizar un corte preciso y rápido. Como el de un cirujano. ¡Bien! Y... ¡Ya! Bueno, a lo mejor si fuera cirujano no se me daría muy bien. ¿Esto para qué es? Para que el pan pueda expandirse. Pero fijaos que por aquí se ven un mogollón de burbujas. Así que ahora a esperar a que se precaliente el horno y a meterlo dentro. Ah, y si queréis le podéis echar un poquito de harina por aquí para que le dé ese toque rústico. Creo que esto ya estará lo suficientemente caliente como para hacer nuestro pan. Así que vamos a introducirlo por aquí. Y... Metemos el pan aquí dentro. Y ahora hacemos lo siguiente. Preparamos un vaso de agua. Lo echamos por aquí. Y lo cerramos. Esto ayudará a mantener la humedad de nuestro pan. Y tenemos que pasarnos dentro de 20 minutitos. Ok, han pasado ya unos 20 minutos y vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, se ha quedado un pan gigante. Pero ahora lo que tenemos que hacer es quitar la bandeja donde estaba el agua. Así que con mucho cuidado sacamos la bandeja de aquí. Cerramos y esperamos otros 20 minutos. Vale, 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 vale. Ya han pasado 20 minutos más. Y es el momento de apagar el horno. Lo abrimos y con mucho cuidado tenemos que sacarlo y colocarlo sobre una rejilla. A ver cómo lo hago con una mano. Vale, esto por aquí. Lo colocamos y fijaos qué pinta más espectacular. Y mirad. Ahora hay que dejarlo enfriar unos minutillos antes de poder darle un bocado. No seáis impacientes que os vais a quemar la boca. Pero mirad cómo suena. Buah, en serio. Es que estoy flipando. Tiene un aspecto que no os lo podéis ni imaginar. Mirad todo lo que ha crecido. Y esta parte de aquí tostadita. Madre mía, qué pinta. Esto es la abertura. No ha quedado como pensaba yo que iba a quedar. Pero la parte esta de la harina que le he echado le da un toque rústico maravilloso. Y hay un olor en toda la cocina que no puedo esperarme a cortarlo y probarlo. Buah, es que no puedo esperar a que esto se enfríe de todo. Uy, que soplo la harina. Se escucha aire. Y diréis, ¿cómo se escucha el aire? Pues así. Buah, qué maravilla. Tengo aquí el cuchillo rojo de cortar los panes. Y vamos a ver cómo nos ha quedado la miga. Buah, 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 la corteza. Voy a apretarle con un dedo para que escuchéis cómo suena. Buah, no puedo esperar más. Vamos a cortarlo. Y observad cómo ha quedado el pan por dentro. Qué miga más espectacular. Cómo huele. Le tengo que dar un bocado. Así, así. Madre mía. Increíble. Qué sensaciones en mi boca. No he podido evitarlo y me he tenido que hacer un bocata de jamón. Qué, qué, qué os ha parecido este increíble pan. Espero que lo hagáis en casa porque está delicioso. Y si queréis que os enseñe una receta de la mejor pizza del mundo. Hecha por mí. Ya sabéis, dale un buen me gusta. Suscribiros en este botoncito de aquí. Paseos por el resto de vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.